hola amigos que tal bienvenidos soy kindes y estamos en el bosque de forest otro de los juegos que tiene de los que creo que me van a gustar es tipo rus tipo seven day to die como me dijo uno es un tipo de ese juego minecraft salvaje con zombies así que lo que vamos a hacer es entrar en la partida voy a mirar el reloj y los primeros 15 minutos voy a grabarlos para daros una idea de lo que puede ser me han dicho que tiene muchos bugs he visto vídeos he visto vídeos de cómo puede ser pero no ha jugado así que ni lo he abierto lo acabo de abrir lo tenéis en pantalla y vamos a empezar justo cuando estemos ya después del avión es algo que he visto me lo reservo empieza la cuenta atrás 15 minutos agua ya está bueno ahí ya lo veis se dice que están trabajando en una en una alfa así que esto digamos que es una una pre alfa o algo similar lo ha de encargando y bueno pues la verdad es que da las imágenes que yo he visto da bastante miedote es una cosa como por eso digo voy a grabarlo en directo para que veáis y veáis si realmente asusta como parece o no asusta el juego lo tenéis en steam el precio no es muy alto son 15 euros estamos en el avión y pequeñajo tío como duermes aquí una pantalla que pone no sé qué no puedo hacer absolutamente nada ahora mismo está todo bloqueado vale todo absolutamente y qué pasa tío tranquilo pegue fíjate parece que están dando los estertores de la muerte puta como una salchicha bueno pues nos ha abierto un boquete del avión y no hay nadie más que pasa madre mía de dios esto es el comienzo no aún no termina esperar cuyón quién es ese fijaros que qué buena qué buena la imagen vamos a coger un par de capturas que luego me vendrán bien para para la cabecera del vídeo bueno pues creo que comienza ahora vale ahí tengo mis manos puedo hacer algo con mis manos no puedo hacer nada bueno pues son las 8 9 menos 25 15 minutitos vamos a ver qué por aquí aquí hay comida qué es esto bebida más cositas un pie no hay un pie ahí tengo estoy comiendo como un cosaco o soy un rodillo es por ahí bueno a la derecha tengo un indicador de hambre y supongo que lo rojo es de temperatura de momento no puedo haber darle la vez vale aquí tenemos las instrucciones está en inglés está en alfa vale así que cómo hacer el file click to place a mira es como una mesa de crafteo pero tienes que seleccionar lo de aquí vale interés timba aquí básico observable paso primero el cambio de mis hechujas y fronteritos la madera necesitamos la madera esto lo que necesitamos ramas esto que no sé qué será y bloques y maderas bueno vamos a ver un poquito más luego hay que hacer el campfire comida parece ser que se trata el siguiente bueno bueno hay mucha información aquí que ver y vamos a ir poquito a poco lo primero me alcanza esto lo que en principio puedo puedo craftear en principio a la casa la casa de madera pero me da la impresión de que no va a ser tan fácil vale vamos a seguir cogiendo cositas aquí por aquí va con un poco la no a el momento opciones de espero tengo todo en alto y las ha dos carlos motión blue es yo creo que es el motión voy a bajar un poco el motion blur para que no se vea así para que se vea un poco más realista no estoy con el motion blue como que se ve el manejo del ratón aún no está muy conseguido es como que te marearás sigue siendo el motion blur lo voy a quitar del todo ahora vemos en blue disabled vale esto está desactivado vale a ver si ahora se ve un poquito mejor o sea no se ve ese vale ahora ya lo vemos un poco más sin ese motion blur vale aquí tenemos un hacha no vamos a ver vale hemos cogido un hacha y esto parece ser la zona del desastre vamos que se me come el tiempo vale vamos a ver qué podemos coger por aquí yo voy a pillar todo como suele ser habitual en mí que es esto anda he cogido como piel de lagarto o algo similar vamos a ir recogiendo cositas por aquí estoy seguro que se puede es que se puede abrir aquí hay cositas aquí cositas jajaja lo que me preocupa es el ruido como que se hace un montón de ruido voy a coger todo lo que pueda ya exploraremos todo todo hostia usted se puede ver este está cerrada pero intento abrir así claro vamos bien muy bien abierto mantiendo cosas de momento voy a ver todo lo que es en la zona del accidente vale voy a pillarme un conejito también de una catú conejo toma jaja que bueno quiero ver cómo va el tema de inventario ostias como corren todos no o eso me preocupa he visto cómo corren todos aquí hay algo eléctrico aquí hay algo eléctrico voy a pillarlo esto que puede ser esto como células de circuitos integrados vale esto es todo lo que hay del avión lo que queda y este es el bosque voy a seguir abriendo cositas porque luego me va a hacer falta seguro voy a coger todo lo que pueda que aquí me da impresión de que va a ser de las pocas veces que pueda estar su pena que me quede por esta zona intenté hacer algo al abrigo de del avión pero no sé me da un poco de yo sigo abriendo cosas me preocupa la noche fíjate lo que digo el hombre con una pelotita pero pero que me estás contando vale abierto aquí vamos cogiendo cositas voy a probar si puedo darle a la roca joder me agacho yo y todo nada la roca nada vamos a ver la madera no me quiero alejar mucho vamos a ver la madera vale vale parece que es la madera así se si se tala ahí estamos cogiendo madera hay algo que no me gusta que tienes que darle cada vez que quiere dar un golpe le tienes que dar al al ratón o sea no lo dejas presionado y y eso no me mola a mira eso es para defenderse si viene alguien te defiendes así pero no me mola que le tienes que dar constantemente joder por si que cuesta el árbol voy a seguir probando con el árbol cada vez que le quieres darle tienes que dar una vez tú con el ratón no tienes que pulsar él el ratón cosa un poco no lo veo muy hombre en principio así visualmente no está nada mal vamos a ver tío joder si es que se canse enseguida el pollo este voy a intentar ya que tengo me preocupa que aparezca gente por ahí rara nada pues no hay manera tío me aburro me aburro cortando árboles así que ya ya me tocará en su momento cortarlos obligado pero de momento vamos a ver voy a coger piedras una roca o debo y lleno no dónde puede estar el inventario nosotros pasa una barca el inventario a ver cómo sale vamos a vamos a buscarlo a ver cómo sale con la y vamos seleccionando la guía a un mechero esto que es cloud un bus y que es para energía para tomar energía o sea que si me a mí me estoy tomando vale pues con la letra y abrimos como el la mesa ha de comer y vamos seleccionando estas cositas esto también lo podremos cocinar seguramente esto para hacer una armadura vale me lo acabo de poner con el botón derecho vale vale y esto vale esto es para combinar se pueden combinar y haces un circuito mejor bueno está bien pues nada vamos a coger el hacha y vamos a seguir mirando aquí los alrededores voy a coger todas las perecitas que pueda que me deje vamos porque al principio no me dejaba coger más ves no puedo coger más vale pues este es el bosque no sé qué hacer no sé es que no sé si moverme a no moverme vale salto también vamos a ver por aquí una silla estos son los asientos de del avión y por aquí creo que hay más cosas no 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 pero son piedras no ahora cojo una rap fish vale pues no puedo coger más voy a voy a explorar un poquito en línea recta vale esto que es vale esto lo puedo coger a vale esto son para hacer palito que es vale podría ir cogiendo unos poquitos en en lo que es el el movimiento no es muy fluido porque se mueve esa esa planta tío hay un campamento voy a ir cogiendo aquí algunas cosillas ya no puedo coger más porque no puedo coger más porque no puedo coger más vamos a combinar no pero no puedo combinar con nada no puedo combinarlo con nada no puedo combinarlo con nada de momento y esto que puedo hacer con esto conviene no no de momento no puedo combinar con nada mmm chocolatinas vale de momento no puedo no puedo combinar con nada así que vamos a seguir mirando por aquí cositas que hay esto uuuh aquí hay cositas de linterna papeo 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 para que quiero una pelota hay la pelotita digo que es ese ruido me lo llevo todo me lo llevo todo eso no puedo es un palito vale pues es como un campamento pero que raro no que hay aquí un campamento justo ha caído la viena en la del campamento me quedan 5 minutillos eh vamos a ver que vamos a hacer por aquí va a ir en línea recta pero aquí hay agua no habrá nada dentro del agua no? ah mira hay peces ah mira como nada el pollo oye eh que curioso esto no puedo tengo que darle así eh? te pasa tu? ah que estando dentro del agua no puedes hacer nada vale pues pues muy bien tío esto es tontería porque no puedo coger más no? si no me equivoco ah pues si si puedo ves de estos no me deja de esos no me deja que curioso no? solo puedo llevar los que el espacio este no hay algunos que si me deja coger mira si eso lo estoy cogiendo a ver cojo más cojo más si 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 voy a pillar unos cuantos más porque creo que me van a hacer falta ¿No? A ver, lo cojo y lo tiro Vale, pues ¡Uh! Un banano Toma, banano ¡Ja, ja! Pillo banano ¡Ay! Si es que no puedo No me lo puedo comer Así de claro Vamos a coger este ¿Y este me lo deja comer o qué? ¿No? ¿No lo pongo? Pues no entiendo Voy a comer uno de estos Para coger salud Aún no lo tengo claro ¿Cómo va esto? Tenemos el inventario Como muy limitado, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Venga, tira A correr ¿Cómo se oyen los pasos? Esto es como una carretera O algo así Me da un poquito de canguela Un poco de canguela, ¿eh? Meterme así sin más Vamos a ver por aquí ¿Esto se puede? ¿Esto se puede o no? Ah, vale, no hay que agacharse No puede con eso, vale Hay ahí Algo Uy Aquí hay un tío Pero aquí hay una palmera Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¿Qué hago? ¿No puedo? ¿En serio? Pues no puedo Pero me da muy mal rollo, ¿eh? Un palomo ahí Uh, fijaos que dientes Madre mía Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir lo que hay por aquí Vale, aquí hay playa ¿Eh? Hay un barco, tú Uh, aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas Pero estaba Uh, gaviotas Ya me han dicho que las gaviotas Ni tocarla, vamos Pero porque Que no quiero coger pelotas, tío Yo creo que el tema de pelotas Va a ser para O para tener pelotas Para jugar a este juego O para despistar a los A los zombies O no sé Me da la impresión, ¿eh? Yo sigo abriendo Vale, vamos Estamos cogiendo cositas, ¿eh? No sé aún Qué cositas, pero Pues que los sonidos Lo tengo puesto como Con un poco alto Que estoy yendo unos ruidos Y las sombras Es que Uh, ¿eh? ¿Se podrá ir al mar? Espero que sí De momento vamos a ir cogiendo Todo lo que podamos No sé qué es Estoy cogiendo Pero Ahora cuando esté Un poquito Así en un sitio tranquilo Es que no me fío Pero nada, ¿eh? Uh, estamos acabando, ¿eh? No quiero dejarlo así, pero Mira, mira la sombra Hostia, no tiene cabeza No tiene cabeza No tiene cabeza ¿Serio? No tengo cabeza ¿Por? Bueno, yo voy pillando todo Tira, tira Y si me caigo al agua Me moriré Yo espero que no Toma, hombre ¿Ala? Fijaros Qué cosa más curiosa, ¿eh? Uy, va Y la pelotita esa De porque sí Venga, venga Sácate Bueno, pues seguimos Cogiendo aquí Cosas Unas cuantas cosas, ¿eh? Por aquí, por aquí Vale, más cositas Yo me llevo todo, ¿eh? El hombre sin cabeza Me llaman No te digo más ¡Oh! ¡Hostia, tú! ¡Leches! ¿Habéis visto eso? Que viene un mollón de peña Por ahí ¿De qué? Venga, hombre ¿Ya te has cansado? Venga, hombre No me fastidies ¿Otro paloma muerto? Uy, 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 uy ¿Dónde me he metido yo? No tiene campaña, ¿eh? Y un ancla Un pedazo de ancla ¿De dónde me he metido yo, tú? ¿Qué es por aquí? Hostia, tú Hostia, tú Bueno, con esto se ríen de mí, tú ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? Cogió una cabeza ¿Qué me estás contando? ¿Y un poco con un brazo? Sí, hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Fijaros, fijaros Voy con un brazo Sí, señor El típico brazo que te encuentras en cualquier sitio ¿Y esto qué co... Ah, esto son bebidas, ¿no? No me atrevo a meterme mucho al mar Ahora hay sensación de que la voy a palmar No sé qué pillado Bueno, llegamos aquí al territorio de los... Cacamanga, ¿eh? A ver Fijaros, fijaros ¿Un pulpo? ¿Es eso un pulpo o un niño? No sé qué es ¡Hosti, tú! Mira lo que es ¡Ja! ¡Un cabezote! Otro muerto Mira, mira Esas no las podéis... Ni se ocurra tocarlas, ¿eh? Voy a comer algo Voy a comer algo porque... A las gaviotas no se le ocurra ni... ¡Lol! ¿En serio? ¡Madre mía de Dios! Bueno, chavales Pues se acaba el tiempo, ¿eh? Se acaba el tiempo Y... Y esto es lo poquito que... Dios, macho Es que hay reflejos Esto es lo poquito que hemos visto de... El bosque de Forest Esto no sé El tema de minería también hay Tengo que mirar mucho, ¿eh? Así que de momento Lo voy a dejar por aquí Que... Que estoy a salvo Entre comillas Sí, yo creo que sí, ¿no? De momento Lo voy a dejar por aquí Que son los 15 minutitos Que hemos hablado, ¿vale? Así que nada más Un saludito Y nos vemos En el bosque Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!